Vinimos obviamente al Club Compañía en esta tardecita noche, ya podríamos decir. Ya está todo preparado para esta exposición, que hay que decir, hay muchísimo, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya estamos por arrancar el tercer día, es hoy, sobre las vueltas de salto del turismo de carretera. Está todo expuesto por grupos de mesas que cada una corresponde a una carrera, desde que se hicieron acá en Salto desde 1962 hasta 1976. Que hay fotos, revistas, diarios, todas las planillas oficiales de las carreras de clasificación, notas, bueno, un poco de todo y también tenemos televisores, cada uno con imágenes de cada una de las carreras y algunos videos también de algunas carreras de esa época. Vemos que la verdad que es impresionante, no solamente la cantidad de material que hay, sino que las imágenes seguramente deben llevar a todos buenos recuerdos. Claro, sí, sí, es la historia, ¿no es cierto? En este caso es la historia de, por un lado, el turismo de carretera con los mejores pilotos de esos años, por otro lado, la historia de compañía, organizador durante todos esos años de estas carreras y la historia de salto también, porque cada una de las carreras implicaba una, todo un, o sea, un acontecimiento para toda la comunidad por la cantidad de corredores que venían, todos los colaboradores, las empresas, bueno. Era una semana de una gran actividad referida a cada una de las carreras, ¿no? Exacto. Bueno, Miki, sabemos que se han hecho también en la calle, caravanas, estuvieron también en la rotonda, se junta muchísima gente, ¿verdad? Todavía podemos decir que el club sigue igual de vigente. Sí, sí, sí. Bueno, esto se refiere a una actividad dentro del club que estamos haciendo acá nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto que esta es la semana del centenario del club, ¿no es cierto? Así que, bueno, son distintas actividades que se hacen. Una de estas, muy importante, que en la historia del club, que fue la organización de estas competencias de turismo de carretera. ¿Crees que volverán en algún momento? Y es muy difícil, ¿por qué no? ¿Por qué? Te digo por qué, porque en esa época se hacían en rutas las carreras. Y eso, obviamente, se dejaron de hacer, lógicamente que se dejaron de hacer, porque implicaban una gran inseguridad, había muchos accidentes, entonces, bueno, no hay, si no tenés un circuito, no podés hacer carreras, ¿no es cierto? Bueno, Miki, la verdad que igual los felicitamos por todo el trabajo, por todo lo que han hecho, por todo lo que han preparado, por cómo están festejando y cómo continúa, hoy por hoy, siendo el año 2022 el club. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes y esta exposición sigue miércoles, jueves, y el sábado, que es la cena aniversario, también está abierta esta exposición. Así que los esperamos.